Lo más reciente, gente, y por si acaso, yo no estoy diciendo esto para alarmar ni para exagerar, pero caramba, es que nos parece que esta historia es cuestionable. Cintia López Cabán ha estado investigando sobre este asunto de los primos del gobernador que ya todo el mundo vio, pero nos parece que había algo bien importante que sacar que no había salido previamente. Y Cintia López Cabán estuvo detrás de este asunto. Cintia, ¿qué averiguaste sobre Eduardo Pierluisi? Walter Pierluisi era otro primo, Eduardo Pierluisi. Buenas noches, Jay, ¿cómo estás? Bien. Luego de la alegación de culpa en la semana pasada, hemos estado mirando con un poco más de detenimiento lo que hay un poco, algunos asuntos sueltos de este caso. Lo que descubrimos en ese proceso es que, en efecto, que Eduardo Pierluisi realizó tres donativos en efectivo que totalizaron 5.600 dólares al comité Pedro Pierluisi Inc., una corporación donde él aparece como el agente residente y donde ofrece la dirección del apartamento precisamente allanado por las autoridades federales en octubre pasado. Ok. No sé si entiendes un poco el asunto. Sí, seguro. Sabes que uno incorpora el comité, aparece en el departamento de estado y entonces tú vas poniendo las diferentes figuras o personas que participan de esa corporación. Este primo lejano era el agente residente de esta empresa y la dirección que él da es la dirección precisamente del apartamento, creo que fue en CUPÉ, que fue allanado por las autoridades. Para los que no saben, a nivel del departamento de estado, el agente residente es, por ley, la figura que tú dices, bueno, si no me encuentras a mí, esa es la persona que está por mí. Y eso es, en el nivel corporativo, la persona que tú tienes que emplazar, o sea, la persona que está a cargo de asuntos legales. Así que el gobernador, el primo, Eduardo Pierluisi, era el agente residente de la corporación Pedro Pierluisi Inc. Y era el secretario también. Secretario también, no. Sí, aparece. Pedro Pierluisi Inc. Si vas en este momento a la página del departamento de estado, puedes confirmar esos datos. Y la dirección era el apartamento allanado, la dirección de él. Exacto. Y la dirección del comité Pedro Pierluisi Inc. era también la... No, esa está en la avenida Fernández Juncos. Ah, muy bien. Y entonces, y también, había otro asunto más que me habías dicho que era importante aquí. Exacto. Te quería comentar que son dos donativos que se dieron en noviembre del 2019 y hay un donativo que se da en octubre del 2020. El tesorero de este comité, que se llama Comité Pedro Pierluisi Inc., es Eduardo Ferrer, aclaro, Ramírez de Arellano, y él era el tesorero y es la figura que aparece entonces también en la oficina del Contralor Electoral que la fuimos a visitar también esta mañana. ¿Y por qué vamos allá? Porque en nuestra investigación nos percatamos que Eduardo Pierluisi había firmado también cheques de pago a suplidores de la cuenta del banco del comité Pierluisi Gobernador Inc. Eso es lo que nos lleva entonces hoy a la oficina del Contralor Electoral para entonces examinar los cheques. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de repasar, de examinar cinco cheques que en efecto tienen la firma de una persona que se llama Eduardo Pierluisi y en alguno de esos cheques también aparece firmando Eduardo Ferrer, que era el tesorero. El Contralor, estos cheques son del 2015 y el 2021. El último cheque del 2021 es de enero del 2021, que ya entonces el gobernador Pedro Pierluisi ya estaba en la fortaleza. Como parte del examen de estos documentos le pedimos a Walter Vélez, que es el Contralor Electoral, si él nos podía validar si esa firma que estaba ahí es en efecto la firma de Eduardo Pierluisi. Nosotros la contrastamos con el plea agreement que él firmó hace como una semana y que es el documento de aceptación de culpa y son firmas similares. Y cuarto, puede ser que confirmó ya que es la persona. En efecto, la fortaleza nos confirmó que en efecto él era una de las firmas que aparecía. Hay otro detalle que... O sea, que el primo lejano del gobernador era la persona que firmaba en las cuentas de cheques de los comités del gobernador. Exacto. Ok. Y esa es la persona que los federales dejaron entrar por detrás, que no tuvo que enfrentarse a todo el mundo al frente. Y esa es la persona que... Sí, porque al frente estaba Aliezer Molina y el Rebulú. Y esa es la persona que entró por la parte posterior y que, por tanto, tuvo un privilegio, ¿verdad? Y que cuando fue a salir también tuvo el privilegio de salir sin que te hubiera todo el mundo allí al frente. Sí. Te voy a dar la versión oficial que me dieron a mí ese día que yo estaba allí. Según un fiscal con el que yo hablé, lo que sucede es que la licenciada María Domínguez había decidido que esa mañana iban a fichar primero a Eduardo Pierluisi y que por eso es que entran por el lado del FBI mientras toda la manifestación y los periodistas se encontraban... A que no es que él esté colaborando y por eso le dieron un privilegio. Es porque... El planteamiento y la explicación que se me dio a mí esa mañana, como te digo, por un fiscal federal, es que de Eduardo Pierluisi debía salir entonces por la puerta del frente, cosa que no sucedió y tampoco la abogada ni entró. Sí, pero estábamos esperando allí todo el tiempo para ver si él tenía algunas expresiones que habla el país y no desapareció. Juan Carlos estuvo allí y literalmente temblaba en las rodillas. No estoy chamando, de verdad, tembaba en las rodillas. Y no... Si todos los medios estuvieron allí, en efecto no había una foto de Eduardo Pierluisi y tampoco había una foto. Y ese era el que firmaba. Y cuando vemos las acusaciones, by the way, la acusación contra Walter casi tiene un expediente más abultado que la Biblia y el Corán. Y entonces, en el caso de Eduardo, como que es bien poquito. Porque hay una diferencia, porque en el information y la aceptación de culpa, se aceptan hechos muy diferentes y cuantías menores en comparación Walter Pierluisi con Eduardo Pierluisi. Te quería entonces comentar que intentamos buscar unas expresiones o conversar con la licenciada María Domínguez, pero ella se encuentra de viaje, así que no pudimos conversar con ella. Pero la licenciada sí ha dicho en otros medios, uno, que la conducta, que la acusación y la conducta imputada nada tiene que ver con el gobernador de Puerto Rico, la conducta imputada a su cliente, y ella ha sido muy enfática al decir que su cliente no tiene información para cooperar, no coopera y que le ha dicho que no tiene intención de cooperar. Ok. O sea, que no hay nada que pueda decir él de cooperación y colaboración, nada por el estilo. Sí. Y el último detalle es que una vez se da este trámite, pues sí confirmamos también que en efecto que todos los contratos que tenía American Management habían sido cancelados. Había contratos con la Administración de Vivienda Pública que se cancelaron en diciembre pasado, pero sí descubrimos que ocho días después que Cuarto Poder anticipó que los primos del gobernador estaban en una negociación para declararse culpable, entonces que el municipio de Yauco cancela un contrato de un millón que tenía de consultoría con American Management. Gracias, Cintia. A ti. Bueno, tenemos con nosotros a Osvaldo Carlos Linares, que hemos invitado, que es el abogado de Walter Pierluisi, no de Eduardo Pierluisi. Ok. Vamos a hablar dos cosas. Primero que todo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Ok. ¿Cómo uno negocia que alguien entre por detrás y otro por el frente? No, no, mentira. Este, el Tribunal Federal. No, y ahora en serio. Esto es, o sea, en este pliego hay uno que se le añade mucho más y otro que se le añade mucho menos. ¿Cómo uno sabe cuál alguien está cooperando y cuándo no? O sea, los abogados en la Federal dicen, sí, mi cliente está cooperando, o al revés, siempre tienes que negar que está cooperando porque nadie quiere, ¿verdad?, hacerle daño a su cliente. Pues mira, cuando tú erradicas un acuerdo de culpabilidad en la Federal, son dos documentos separados que se erradican, se erradica el acuerdo como tal, que el documento también incluye un resumen de los hechos y hay un segundo documento que se mantiene confidencial en el expediente, que nadie tiene acceso. Ese segundo documento siempre se prepara aunque el acusado no esté cooperando, pero si está cooperando, ese documento lo va a decir. Y ese documento siempre está sellado en el Tribunal. O sea, que no hay manera de tú poder detectar si la persona está cooperando. O sea, que pudiera haber alguien que esté cooperando y no se va... O sea, los abogados nunca lo van a publicar. Eso no se divulga. No se divulga. Sin embargo, hay unos síntomas, como son las enfermedades que tú miras y tú dices, pues mira, este paciente puede ser que esté cooperando. Por ejemplo, uno de ellos es las suspensiones de la vista de sentencia. Cuando tú ves suspensión de vista de sentencia sin que se establezca una razón, de que alguien se enfermó, de que hay algún problema, esto, que si lo otro, pues puede dar indicio a que la persona está cooperando. Y si es más de una suspensión, pues ya es bastante claro. Y si, por ejemplo, de nuevo, se le da el privilegio a uno de tener, ¿verdad?, o el beneficio de entrar por la parte posterior y no tener que enfrentarse al tumulto versus al otro, ¿eso también son indicios de eso? Bueno, hay personas que sí están cooperando que se le da ese tipo de trato. Claro, como te estaba diciendo hace un ratito, hay tres etapas en la cooperación, o las personas cooperan antes de hacer la alegación de culpabilidad, o hacen la alegación de culpabilidad y cooperan antes de la sentencia, o después de la sentencia tienen hasta un año para cooperar. En la restitución, ¿tendrían que restituir el dinero robado, en este caso, con bienes públicos? O sea, ¿estas personas tendrían que, en los acuerdos, restituir de esos cuatro millones? Hay 3.7 millones que hay que restituir. La restitución es distinta a una multa. La multa, pues, es algo que tú tienes que pagar durante el transcurso de, ¿verdad?, para tú poder, básicamente, salir a la libre comunidad, tienes que haber pagado tu multa. Las restituciones dependen de si la persona tiene el capital para poder hacerlo, porque es como si fuese, ya hay un asunto civil. O sea, dentro de un caso criminal, es una sentencia de que tú debes un dinero al gobierno. Las personas que no pueden pagar una restitución, pues, se le hace un estudio financiero, la fiscalía, y determinan si son acreedores de un plan de pago, y se le puede establecer un plan de pago. Pero, si la persona tiene los medios económicos, que puede ser que tenga el cash, o que tenga las propiedades y demás, pues, se pueden ejecutar propiedades para pagar la cantidad de restitución. Ok, solo por saber, en este caso, ¿cuánto dinero estamos hablando que hay que restituir? 3.7 millones. ¿Y estas personas tienen que restituirlo, entonces, rápido? No. ¿Tienen cuántos años? Pues, mira, si las personas no lo pagan al momento de salir a libre comodidad, pues, entonces, ahí tiran la reunión a la Fiscalía Federal para ver cómo lo van a pagar. O sea, pero no es un pago inmediato como lo sería el caso de la multa. Ok. Quiero hablar contigo de otra cosa. El caso de la madrastra. Nosotros hablamos aquí, no hace mucho, de este caso. Este caso es un caso donde a esta mujer la asesinan brutalmente, con un montón de disparos, estando las dos niñas atrás del carro. La matan a eso, la hace ya tener momentos de mayor tapón en los filtros, en la carretera entre Guaynabo hacia Bayamón. Una de las zonas más opulentas, de la misma vez, de más clase media que va por allí. Ella es una empresaria que se dice que tenía diferencias con la hijastra mayor, con la hija mayor de su esposo, con quien ella también tiene un hijo. Hija que va en el asiento del carro, dicho sea de paso. Y que el papá ha estado ayudando, y eso lo hablamos otra vez, ayudando a la hermana mayor, a su hija mayor, que es la presunta asesina de su esposa. O sea, simultáneamente el padrastro estuvo, o el papá, perdón, debo decir, estuvo evitando que testificaran las hijas que estuvieron allí. Todo eso salió ya, públicamente. Se dijo que estaba ayudando a la hermana mayor, de nuevo impidía el testimonio de los demás. Y también entonces entra el licenciado Gordon a ser abogado de este caso, y en un caso civil del testigo principal. Y de repente el abogado Gordon ya no está. Pero el testigo dice que no va a testificar. ¿Eso no es sospechoso para alguien que fue fiscal? Definitivamente que lo es. Obviamente cuando el licenciado Gordon habla con este testigo del caso, pues estando él representado, pues es una conversación que no se, bajo las reglas éticas, no se debió haber tenido, pero se tuvo. Se crearon unas expectativas, Jay, a esta persona, de que el trato que él había recibido de parte del Ministerio Público, el acuerdo que él tenía, pues no era un acuerdo razonable, porque contempla 35 años de cárcel. Si eres cooperador, pues mira, ese acuerdo puede ser por mucho menos tiempo. Así que la persona, con esas expectativas, pues está negociando ahora para él, y la manera de negociar él, con lo que le dijo este Gordon, pues negarse a testificar, hacer lo difícil al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que tomar la decisión de, o llegan a un acuerdo nuevo con él, o lo obligan a testificar. Y hay que decir que el lunes va a decir el juez. Así que, de nuevo, y el juez puede decidir que no lo pueden convertir en testigo hostil, y que tiene que estar disponible, y tenía que entonces convertirlo en testigo hostil con autorización del tribunal. Así que es un proceso bien complicado. ¿Qué significa testigo hostil es mi testigo que decía antes una cosa, ahora está diciendo otra? Pues yo tengo que confrontarlo con lo que antes me decía, y se convierte en un proceso básicamente de pelea. Y puedes hacerle preguntas subjetivas que no se permiten en los directos, o sea, preguntas que lleven la contestación. Ok, tengo ahora sí una última pregunta que hacerte, y te la quiero hacer. ¿Walter Pierluisi está colaborando? No está colaborando. Es una persona que está pasando por un momento... Bien difícil. Es bien difícil, de muchas emociones, ¿no? Por toda esta situación que está pasando él y su familia. Acaba de tener su nuera, su primer nieto varón. Está en una situación bien difícil. ¿Y cómo podemos saber si el dinero llegó a la campaña? Si parte de ese dinero llegó a la campaña, Pierluisi, siendo que el hermano Eduardo estaba metido y firmando los cheques y todo. Pues mira, lo sabemos por el descubrimiento de pruebas que nos han entregado, y las conversaciones que hemos tenido con los fiscales, no llegó. Si lo que tú mencionaste, de que Eduardo era firma en la campaña, o sea, que él firmaba la chequera de la campaña, pues eso es un dato constatado por los federales. Licenciado, muchas gracias. Sí, nos hablamos pronto. Y por si acaso, Jair Mito va a estar con nosotros.